¡Suscríbete al canal! 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 Con conspiraciones para socavar la obra y el liderazgo de quienes tenían la confianza del rey de turno en esa época Pero todo eso que pasó fue sin éxito porque Dios estaba con ellos, porque la obra era del Señor Nadie podía contra ellos Finalmente el templo queda reconstruido en el 515 a.C. Y el pueblo de la mano de los sacerdotes y levitas lo dedicaron con gozo, celebrando la Pascua, la fiesta de panes Entre otras cosas en honor al Señor porque volvió el corazón del rey Asirio hacia ellos El favor de Dios estuvo con ellos para restablecer la obra de la casa del Dios de Israel En el año 458 Esdras por orden del rey Artajerges lidera una segunda campaña de retorno a Jerusalén Con el fin de dar ofrendas de riquezas materiales y devolver los utensilios incautados por Nabucodonosor También él fue encargado de organizar las finanzas del territorio y el templo Como restaurar la ley y la justicia en Jerusalén Siendo juzgado prontamente todo aquel que no cumpliera los mandamientos de la ley de Moisés En el cual Esdras era un erudito, era un capo del tipo en lo que era la ley de Moisés Esdras recibió completo apoyo de parte del rey Artajerges y la mano de Dios estaba con él Dios estaba con Esdras en todo momento, en todo tiempo Gracias a eso pudo recibir la gracia del rey En el año 465 a.C. para completar la restauración de Jerusalén Nehemias es enviado por el mismo rey para redificar las murallas que protegían la ciudad y el templo Completándose así las obras de restauración y retorno de los cautivos del pueblo de Israel En síntesis de qué se trata el libro de Esdras Acá vamos a tratar tres áreas importantes que surgen La restauración de la tierra es una La restauración de la gente y la restauración de lo más importante para nosotros Que es la palabra de Dios Vemos como el amor y la misericordia de Dios Junto con su voluntad y su pacto Se manifiestan en cada una de estas áreas Y ahora le voy a hablar un poquito de esas áreas La restauración de la tierra El libro de Esdras nos sumerge en las complejidades de ese momento Tan retador en la historia Qué difícil, qué reto fue para Esdras realmente Los judíos habían regresado a su tierra para encontrar todo de su lado Aunque la restauración había comenzado Más tiempos difíciles se avecinaban La primera tarea que tenía Sorobabel era reconstruir el templo Seguido con la restauración física de las ciudades y la tierra Cuando Esdras llegó La gente se había vuelto temerosa Y había perdido la visión La gente tenía miedo Ya que los enemigos que los rodeaban Todo el tiempo le estaban amenazando Y le intimaban constantemente Al llegar Esdras se sorprendió Al ver la ciudad desprotegida Y todavía con gran necesidad de restauración A pesar de que habían pasado varias décadas Del mandato de Sorobabel Hablamos ahora de la restauración de la gente Qué importante esto El altar restaurado Ante ellos Les era motivo de celebración Y estaban felices Celebraban La restauración de Dios había llegado Sin embargo Para la generación anterior Era un momento agridulce Para los más viejos como se dice Porque ellos recordaban la antigua gloria que habían tenido En el templo de Salomón Los exiliados que regresaban Se vieron sometidos a una creciente presión Por parte de sus vecinos Supuestamente O a U que le iban a ayudar Que eran buenos Que tenían buenas intenciones Pero era mentira Esas tribus inicialmente Se ofrecieron a adorar Junto con los judíos Pero cuando Sorobabel declinó Rápidamente Se convirtieron en qué En sus enemigos Esdras sabía que la gente Tendría que estar dispuesto A humillarse Y dedicarse al Señor Para producir una verdadera Restauración en ellos Tenía que haber eso Esdras guiaría a la gente Con su ejemplo Atención acá Esdras guiaría a la gente Con su ejemplo Y les enseñaría A apreciar Las palabras Y los mandamientos Del Señor Que importante Que un líder Esté guiando a la gente Con su ejemplo ¿Verdad? Que importante Que nosotros Como cristianos Estemos impactando El mundo Con nuestro ejemplo Y no solamente Con lo que hablamos Sino que realmente Con lo que vivimos Que la gente Vea eso y diga En serio Yo quiero lo que Fulanito tiene Yo quiero lo que Aquel tiene Me gustaría conocer A ese Dios Me gustaría realmente Conocer más de ese Dios Y de donde Él está yendo ¿Verdad? Dice Esdras enfrentó Todo eso Con llanto Ayuno Y oración Para que la gente Regresara al Señor Escuchó a los líderes Arrepentidos Y emitió Una acción disciplinaria Lo que condujo A que las personas Se divorciaran De sus esposas Paganas Y se arrepintiesen Porque los líderes También estaban En falta Entonces ¿Cuál sería La restauración De la ley Del Señor? El pueblo judío Reconoció a Esdras Como modelo De la Reveneración Y aplicación De la palabra Esa reacción De la gente Fue estupendo Fue fenomenal Esdras Es también Considerado Como uno de los Maestros supremos De la historia judía Él y los líderes Devolvieron La corona De la grandeza De Dios A su Antiguo esplendor Enseñando A generaciones Sucesivas A buscar De la mano El poder El perdón Y la restauración Del Señor En conclusión Muchos años Atrás Dios le había Revelado A Jeremías Que Babilonia Entraría bajo Juicio A causa De la maldad De Judá No obstante Isaías También había Profetizado Acerca De la futura Restauración De Judá Incluso Nombró Al rey A quien Dios Usaría Para restaurar El pueblo Judío En la tierra Y Reconstruir Ese templo El trasfondo Del ministerio Esdras Muestra Que a pesar De las circunstancias Y los pecados Cometidos Dios Siempre me parece Como fiel Dios siempre es fiel A pesar de todo El Señor Siempre cumple Sus promesas Que se vuelven A todos aquellos Verdad Dios cumple su promesa A todos aquellos Que de corazón Se arrepienten Y se vuelven A Él Dios es Soberano Y está por encima De cualquier Gobierno Y circunstancia Cuando sus planes Deben cumplirse No hay quien Se oponga Ante el Señor Amén Dice Bueno ahora quiero Quiero resaltar Acá algunos Atributos del Señor Yo elegí cinco Atributos Voy a ir nombrando Y luego voy a ir Hablando de cada Atributo Verdad Lo que me llamaron La atención Uno es La omnipotencia De Dios Dos La justicia Del Señor La fidelidad De Dios La misericordia Y la santidad De nuestro Señor Son cinco Que yo acá resalté Voy a leer Sobre la omnipotencia De Dios Nos dice Dios es Rey de reyes Y Señor De señores Se valió De tres reyes Paganos ¿Para qué? Para hacer Sus planes Para que Dios Pueda Llevar a cabo Los planes Que él tenía Y Dios Está por encima De todo Gobierno De cualquier rey De cualquier reinado La fidelidad Dios cumple Siempre sus promesas Advirtió a Israel Sobre la cautividad Y lo cumplió Se hizo justicia Si Pero también Restauró Al pueblo De Israel Y lo hizo Volver Debajo De su protección La santidad De Dios Su santidad Es única Verdadera No se involucra Con el pecado Y buscará Que sus escogidos Sean santos Como él es santo Disciplinando A su pueblo Reeducando En sus estatutos Y purificándonos Con todo Con todo Con todo El peso De que sería De todo problema moral En los que se habían Involucrado Se involucra En la gente O sea que Si Dios Nos ama Dios nos va a disciplinar Si somos hijos de Dios Vamos a ser disciplinados Por el Señor Vamos a ser purificados Por el Señor Pero si que pasa Si es que no lo estamos haciendo Bueno Tenemos que preocuparnos En eso Y realmente Buscar al Señor Y como podemos hacer Esto llevándolo Toda la práctica Ahora lo que dice Acá Edra Acá tengo una enseñanza Dice Dios es soberano Dios es fiel A pesar de la infidelidad Humana No quiere dejar A sus escogidos Del mismo modo En que estamos Propicia La restauración Del pecado Para el arrepentido Dios es ayudador Dios es fortaleza Y capacita Dios nos capacita Dios nos dignifica Dios es misericordioso Dios quiere que seamos Santo Como Él Es santo Por lo tanto Sin importar Los resultados De nuestras obras En esta tierra Lo que hagamos Por y para el Señor Es para entender Que todo eso Es tesoro Para nosotros En el reino De los cielos No esperemos Realmente Que la gente No reconozca Cosas Sino que esperemos Realmente en el Señor Hay un principio Fundamental acá Confiar En la soberanía De Dios Arrepintiéndonos De nuestros errores De lo que vemos De lo que no vemos Y de lo que no nos damos cuenta Es muy importante Volviendo A los estatutos Y renunciando A todo aquello Que nos aparta De la presencia De Dios Todo aquello Que nos aparta De su presencia Tenemos que renunciar De eso Tenemos que salir De ahí Y buscar realmente La presencia De nuestro Señor Y como puedo Llevarlo De esto De forma práctica Como puedo Llevarlo A la práctica De esto Primeramente Arrepintiéndose Aprendiendo La palabra De Dios Y meditando Sobre ella Busquemos Leamos Meditemos La palabra Al Señor Analizar Mis pensamientos Y alinearlos A la voluntad De Dios Que está ¿En dónde? En su palabra En la palabra De Dios Está la voluntad De Dios Para nuestra vida Permaneciendo Fiel al Señor A pesar De todo Lo que me rodea A pesar De todo Lo que esté Contrario a Él Yo tengo Que permanecer Siempre firme Y fiel En el Señor Otra cosa Muy importante Siendo Diligente La diligencia Donde Dios Nos ponga Tenemos que ser Diligente Como es Rafael Es diligente Nosotros también Tenemos que buscar La diligencia ¿Para qué? Para glorificar A nuestro Señor En donde Él Nos ponga Ya sea en el trabajo En la facultad En nuestra casa En donde estemos Tenemos que ser Diligente Busquemos la diligencia Para poder glorificar Al Señor En todo momento Amén Y eso es todo Mi querido hermano Quiero Acá justamente Hay un versículo Que habla Sobre la diligencia ¿Verdad? Que Esdras fue Muy diligente Con las leyes Moisés Entonces El Rey Realmente Dios Le dio gracia Para que el Rey Le pueda Dar todo lo que Él necesitaba Todo lo que Él pedía ¿Y por qué? Porque el Señor Siempre estaba con él Porque él buscaba Al Señor Y porque siempre Fue diligente En todo lo que hizo Para glorificar Al Señor Y por último Quiero hacer los créditos Y agradecimiento A mi querida esposa Que me ayudó muchísimo Quiero darle gracias A mi hijo Fausto Lucas Al grupo de líderes De Biblia 35 Mayorón también Al Pastor Fede Y a la pastora Rebeca también A los chicos del GH Que me bancaron Gracias Y también a la doctora Mónica Amén Bendiciones para todos Muchas gracias Bueno Genial Julio Qué grande Este es Julio Cuando seas grande Quiero ser como vos Julio Quiero decir un mal Que yo vine Disfrazado del Pastor Fede Tipo Y quiero aclarar también Que no es que yo Siempre quiera No es que yo sea Agarra Paco en los libros Yo me imaginé Ya que Mientras pone mi presentación ¿Verdad? Ahí está La ventaja De tener una iglesia sana Es que siempre Estamos para bancarnos Y de eso básicamente Vamos a hablar Hoy de Neemías Qué señor que me cayó tan bien ¿Para qué te voy a mentir? Él si estaba acá Iba a ser mi mejor Ya van a aceptar por qué Pero antes Quiero dar la bienvenida Mi sobrino y mi otro sobrino tan Si quieren saber Cómo se ve la mejor mamá del mundo Ahí está No existe un bellú O una comida No como es la de mi mamá Pero bueno Se me va el tiempo Me pueden poner Delante del reloj Porque si no Me da todo realmente Legal Pero bueno Siempre a mí me gusta Empezar una predica Con una pregunta ¿Por qué? Porque Para las personas Que nos acompañan Por primera Antes que nada La predicación del evangelio Siempre tiene que incomodarnos ¿Por qué nos tiene que incomodar? Porque la predicación del evangelio Choca directamente Contra nuestra naturaleza pecaminosa Choca directamente Con nuestra identidad de humano ¿Por qué? Porque nos enseña a ser De una forma en la que el Señor Quiere que seamos A volver a nuestro diseño original Que era para glorificarle Entonces La pregunta que me vino Con Neemías ¿Qué me quebranta? ¿Qué me quebranta? ¿Me quebranta Mi necesidad? ¿O me quebranta La necesidad De los demás? Y voy a leer mucho Entonces Me pueden pasar a la siguiente Primer punto Después voy a decirle ¿Quién es esa señora? No es mi abuela Ah, claro Un corazón que ahora Siempre será quebrantado Quiero leer Neemías 1, 3 al 4 Dice Para que entiendan Un poquito Neemías Para que sí que tengan Todo el panorama completo Neemías era el copero del rey Él estaba en una En Babilonia Él vivía básicamente Bajo ciertas comodidades Porque era Prácticamente la mano De la leche del rey De entrada Su trabajo me gusta Él trabajaba comiendo Ese es el mejor trabajo del mundo Y era de vida o muerte Pero Iba a morir feliz ¿Para qué vamos a mentir? Entonces Dios ya fue bueno De entrada Con él Y Él se entera De algo muy importante Dijeron Vinieron unas personas De Jerusalén Y le dijeron Me dijeron las cosas Que las cosas no andan bien Refiriéndose a Jerusalén Recuerden que Neemías Era de Jerusalén Era un judío Los que regresaron De la provincia de Judá Tienen grandes dificultades Y viven en desgracia La muralla de Jerusalén Fue derribada Viven en desgracia Fue derribada Y las puertas Fueron consumidas Por el fuego Y dice Neemías Y cuando oí esto Me senté a llorar De hecho Durante varios días Estuve de duelo Ayuné Oré 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 a Dios del cielo Y le dije Oh Señor Dios del cielo Dios grande y temible El 5 de por igual Que cumple tu pacto De un amor inagotable Con los que te aman Y obedecen tus mandamientos La oración es un poquito más larga Pero de entrada Lo vamos a entender Que todos nosotros Cuando somos malcriados Encontramos necesidad En cualquier lado Eso es categóricamente Y lo que más Me llamó la atención De Neemías Una de las cosas Que también pasa después Es que él se muestra triste Ante el rey Eso para el cargo En el que él vivía Era literalmente De vida o muerte Porque si vos estás Al lado del rey ¿Qué más gloria podés tener? ¿Cómo vas a estar triste Al lado del rey? Entonces él arriesgó su vida Prácticamente cuando El rey le notó triste Pero por lo visto Él era tan apreciado Por él que le preguntó ¿Cómo te puedo ayudar? Espera aquí Ahí anoté Ah no, no anoté Pero igual El rey le preguntó Bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Cuando él le cuenta Que él se sentía triste Y después de orar al Señor Siempre Neemías oraba Es decir que La primera cuestión Que vamos a ver Del libro Neemías Es justamente La oración de intercesión Porque cuando la oración Siempre va centrada A uno mismo Ahí hay algo Que no está encajando bien Porque la vida cristiana No se trata de uno mismo Se trata De los demás ¿Por qué? Porque el Señor A sí mismo lo hizo El Señor dio su vida Por nosotros Nosotros amamos a Dios Porque él los amó Primero Muy bien Neemías 2.16 Al 20 Es una parte Que me encanta muchísimo A ver Les voy a leer ¿Dónde está? Acá está Los funcionarios De la ciudad Es decir que Neemías le pide permiso Al rey para poder irse A Jerusalén Porque él se sentía Muy mal Por el hecho De que La ciudad Donde él había crecido Sus ancestros Estaba prácticamente En ruinas Entonces Él movido a misericordia Y dice Me tengo que ir Y le lleva A un montón De personas con él Dice Los funcionarios De la ciudad No supieron De mi salida Letrado Porque aún No le había dicho Nada a nadie Sobre mis planes Todavía no había Hablado con los líderes Judíos Los sacerdotes Los nobles Y los funcionarios Ni con ningún otro De la administración Ustedes saben Es que estamos En Jerusalén Yacen ruinas Y sus puertas Fueron destruidas Por fuego Reconstruyamos La muralla De Jerusalén Y pongamos fin A esta desgracia Después les conté La bondadosa Mano de Dios Estaba que La bondadosa Mano de Dios Estaba sobre mí Y acerca de mi Conversación con el rey De inmediato Me contestaron Si construyamos La muralla Así que comenzaron La buena obra Sin embargo Zambalat Y Tobías Tobías es un personaje Interesante Así que Dato de vital importancia Para el futuro Acuérdense de Tobías Gesen El árabe Se enteraron De nuestro plan Y se burlaron Y se burlaron Con desprecio ¿Qué estás haciendo? Le preguntaron Se rebelan Contra el rey Yo contesté El Dios del cielo Nos ayudará A tener éxito Nosotros Sus siervos Comenzaremos A reconstruir Esta muralla Pero ustedes No tienen Ninguna parte Ni derecho Legal O reclamo Histórico En Jerusalén Nemia era un muchacho Un señor Que realmente Sabía quién era Dios Era un señor prudente Era una persona Que oraba Y sabía quién era su Dios Y esa señora Que les quiero ver Y quiero hacer siempre Un paralelismo Porque algo que a mí Me inspira mucho Es Aparte de la escritura Es que nosotros Tenemos que entender Que la palabra de Dios Y el libro de Nemia Es de género histórico ¿Qué significa eso? Que son cosas que pasaron Nosotros cuando leemos la Biblia No estamos viendo Una película de Marvel O una película de Bueno, Marvel Lo que les puedo decir Porque si no Se van a tropezar Si le digo otra Son cosas que sucedieron Son cosas que pasaron Pasaron de verdad Y eso ya nos tiene Lo ya que Volver la cabeza Y la historia De esa señora Esa señora Se llama Elizabeth Fry Fue básicamente La primera trabajadora social De la historia Prácticamente Una de las pioneras Y fue creyente Ella vivió En el 1780 Hasta 1845 Ella fue madre De 11 hijos 11 Nosotros somos 5 No vamos a ver Y ella tenía 11 Se convirtió A los 18 años Y se casó A los 20 Desde su conversión Ya nace La necesidad De ayudar a los demás Ayudó a establecer Una escuela de enfermería Teniendo 11 hijos Eso es lo que te ven Así siempre a la mente Teniendo 11 hijos Ayudó a establecer Una escuela de enfermería A los 33 años Empezó su obra Con las mujeres presas Ya que los presos No tenían apoyo De familiares Estaban a merced De su suerte Hay que entender Que en 1780 No había derechos humanos Ni una posibilidad Como la tenemos hoy Es decir Que las personas Que estaban ahí En las cárceles Las mujeres Específicamente Eran condenadas A muerte Las que de repente Robaban una manzana Y las que mataban A su marido Y estaban toditas En la misma celda Si la mujer tenía hijos Los hijos Le acompañaban a ella Era muy triste Escenas desgarradoras De madres Yendo a la muerte Y Elizabeth Frey Mucho tiempo Estuvo intercediendo Por esa mujer Al punto de que Inclusive Ella pudo crear leyes Ella fue advertida Por las autoridades Del peligro De las cárceles Es decir Que no es que Las cárceles eran seguras Si hoy en día Imagínate a Kumbu Multiplicado por mil Con eso ya te digo todo Ella les confortaba Y le enseñaba Higiene básica Le enseñaba a coser Para que tuvieran un trabajo Ella intervino Por mujeres Con delitos menores Para que no sean Condenadas a muerte Pero a pesar de eso Muchas veces Ella le tocó Solamente acompañarlas Hasta sus últimos momentos Hizo campañas Que luchaban Para la separación De hombres y mujeres En las cárceles Porque como bueno Era una cárcel comunitaria Se imaginarán Que ahí no había Mucha seguridad Para que de repente Las mujeres tengan Guardias Guardiaras Para que tengan Policías mujeres Que las cuidaran Y así Entonces El punto número uno De la oración De intercesión Que nos enseña Neemías Es que El que ora Para interceder No busca Ser cómodo Ese tiene que ser Esa es la palabra Más importante De Neemías Neemías nunca buscó Ser cómodo Neemías buscó Ser obediente Siguiente Porque adelante Mucho Este señor Este señor Es Un capo Él se llama Richard Vax No Él es Charles Simmons Ya vamos a hablar De él Pero primero vamos a leer Lo que pasó Lo que pasó con Neemías La oposición Nunca será más fuerte Que aquel que mueve La obra Y este señor Estaba segurísimo De eso Pero no solamente Él sino también Nuestro buen profeta Neemías Y acá es donde Ella empieza a caer Mejorlo Neemías 4 1 al 4 Dice Cuando Zambalat Cuando Zambalat Se enteró De que estábamos Reconstruyendo la muralla Se enojó muchísimo Se puso furioso ¿Por qué? Porque acuérdense Que ellos Estaban intentando Demostrar que De Valde Prácticamente Ellos intentaban Reconstruir su pueblo Ellos ya fueron Tomados por Babilonia Entonces ¿Por qué ellos Se esfuerzan Para reconstruir su nación? Para ellos Era así como Algo insolito Era una xenofobia Tremenda Diciendo entre Sus amigos Y oficiales Del ejército ¿Qué cree que está Haciendo este pobre Y debilucho grupo De judíos? ¿No te suena familiar A veces en tu cabeza Como que hay una voz Que te dice lo mismo? ¿Quién se cree Esta persona Para predicar el evangelio? Para creer Que es de testimonio? ¿Acaso creen Que pueden Construir la muralla? ¿Acaso creen Que puede ser útil? ¿Acaso creen Que nadie se va a olvidar De lo que hizo? Ojo ahora Satanás Tiene la misma voz Pero a veces Distintas personas ¿Acaso creen Que puede construir La muralla? ¿Realmente creen Que pueden hacer Algo con piedras Rescatadas De un montón De escombros Para colmo Piedras calcinadas Y ahí si estaba Bob el constructor Iba a decir Si podemos Podemos hacerlo Si podemos Era lo cristiano Ese señor seguramente Tobías El amonita Acuérdense que todavía Era amonita Dato de vital importancia También para el futuro Que estaba a su lado Contestó Esa muralla se vendrá Abajo Si tan siquiera Un zorro caminase Sobre ella O sea que Debilucha Iba a ser la La muralla Entonces ore Ore Solamente vas a hablar Con alguien En el momento de necesidad Que te va a ayudar Cuando vos estás Enfermo Te vas directo al doctor Porque sabes Que el doctor Va a hacer algo Cuando vos necesitas Hablar Te vas con tu amigo Que sabes Que te va a escuchar Cuando vos estás En crisis Directo al señor Porque la única persona Que está dirigiendo Tu vida Y que tiene Absoluta soberanía En todas las cosas Que te pasa Es el señor Neemías 414 Perdón Después vamos a poner Alcohol al micrófono Les prometo Luego Neemías después Evidentemente Le habla otra vez A su pueblo Y le dice Luego mientras Revisaba la situación O sea Ellos escucharon Esos rumores Y el pueblo Como que estaba Ahí trabajando Y ellos Obviamente tenían miedo Así que en cualquier momento Acá nos vienen A linchar Prácticamente Pero Neemías Como todo buen Copero Yo no sé Si era gordo Pero me imagino Que sí Porque me ha sido Calidad Luego mientras Revisaba la situación Reuní a los nobles Y a los demás Del pueblo Y les dije No tengan miedo Del enemigo Recuerden al señor Quien es grande Y glorioso Luchen por sus hermanos Por sus hijos Por su hija Sus esposas Y sus casas Un ancla El hombre Y la mujer Que tiene una motivación Correcta Nada le para Cuando vos tenés La motivación correcta Nada te ataja Pero nada luego Y la motivación Más correcta Está justamente En saber que el señor Te usó Te escogió No es que vos Sues el protagonista De tu historia Sino que El dios del universo El que creó Absolutamente todo Quiere usar tu vida Y Neemías Ahí quiero resaltar un poquito Quien era Neemías Neemías era un copero Si bien era muy calidad Imagino Pero eso no era Él no era un guerrillero Él no era un arquitecto Él no era a nadie Literalmente Quien era una nadie Acá Estaba solo una nadie Para darle gloria a Dios Y así Dios Te va a usar Porque la La oposición Nunca Será más fuerte Y aunque la oposición Venga de tu propia Inseguridad Y acá Mi amigo Charles Simmons Qué señor Que me caía bien Él nace en el 1759 A 1836 Él era un pastor Impopular Él soñaba Predicar en una iglesia Que posteriormente Le sería rechazada Él estudió en una universidad Y él después fue como Vamos a llamarlo Un capellán De esa universidad Pero la iglesia De esa universidad Buscaba un predicador Que los entretuviese Y no que los exhorte Que era lo que hablamos Al principio Las iglesias No son un lugar Para que vos vengas A básicamente A entender Que todo lo que vos hiciste Siempre estaba bien Sino para que entender Que tal vez hubo cosas Que estuvieron mal Y no porque esté mal De repente ¿Cómo poder decirlo? Sea malo Por así decirlo Es decir que Que vos te des cuenta De que había cosas Que hiciste mal Es lo más glorioso Que te puede pasar Que alguien te diga De frente a las cosas Que estás haciendo mal Ese es la persona Que realmente te aprecia Y ese es nuestro Señor Él sabe nuestra naturaleza La iglesia es el único lugar Donde los ladrones Hablan de honestidad Los bandidos Hablan de fidelidad Los mentirosos Hablan de sinceridad Es el único lugar Donde vas a encontrar Gente que de verdad Los cobardes Ven aquí Hablan de valentía El único lugar Porque ese es nuestro Dios Simons En esa época Las sillas No eran así libres Como vemos acá Sino que tenían puertecitas Porque bueno Podían poner puertas Y pusieron puertas Entonces ¿Qué hacían los encargados De la iglesia? Acuérdense que él Al ser un capellán Él no tenía la autoridad Máxima en su iglesia Él simplemente era un funcionario De la universidad Que predicaba la palabra Ahí Entonces cuando él Daba sus sermones Él era tan Tan repudiado Porque él dentro de todo Les exhortaba siempre A su congregación Él siempre fue fiel A su Dios A pesar de la oposición Él sabía que su mensaje No tenía que ser cómodo Dice Los estudiantes Tiraban ladrillos Imagínate que acá De repente alguien se para Y me tire un tomate Al toque me agarré Y me voy a morder Pero una piedra Una piedra no me voy a morder Si era Jesús Los estudiantes tiraban ladrillos Por las ventanas Durante sus sermones Los profesores programaban Clases en los horarios De culto ¿Quién pone clase Un domingo por la mañana? Eso ya te da la pauta Que eran crueles Esa gente Aunque constantemente Y Charles Simmons Evidentemente Como todo ser humano Era muy inseguro Porque no existe ser humano En este mundo Que vaya así Ultra seguro Hacer la voluntad de Dios Aparte de Cristo Todos Todos Tenían miedo Solamente los cobardes Podemos ser valientes Aclaro Dice Aunque constantemente Se preguntaban Si debía dejar su cargo Él se mantuvo firme Más de 50 años En esa iglesia Y bueno Puede aguantar dos meses Predicándole a tu amigo Que no viene a la iglesia No podemos Yo y todo me incluyo Fácilmente a veces Nos queremos rendir De las cosas que nos cuesta Difíciles Realmente Pero la motivación Correcta Nada la ataja Nadie Lamentablemente Lentamente Los estudiantes Fueron llenando los bancos Durante los sermones Inclusive Él a pesar de su Constante oposición Él abrió otra vez Un servicio nocturno Los viernes y los domingos Por la noche Para que los estudiantes Que Para que los estudiantes Pudieran aprender A hacer sermones Él tenía una dinámica De predicación Para él su predicación Debía humillar al pecador Exaltar al salvador Y promover La santidad Y lo genial De Charles Simmons Es que de verdad Él no es una de las personas Que nosotros siempre Constantemente escuchamos En las predicaciones Sino más bien Él influyó Personas que después Posteriormente Hicieron cosas Increíblemente grandes Él influyó A Henry Martin Estudiante y de abogacía Que después dejó Su carrera Para poder ser Un misionero En India Y en Persia A William Wilberforce Que era más o menos Contemporáneo A Charles Bullion Quien de repente Fue un estadístico Y figura más prominente En la abolición De la esclavitud En todo el imperio británico Cuando murió Se estimaba Que un tercio De los ministros Anglicanos Había sido En algún momento Instruido por él Él era como un Batman Él era un héroe En las sombras Él era como Gamaliel ¿Saben quién era Gamaliel? El maestro de Pablo El apóstol Pablo Fue llamado por el Señor Para sufrir Padecer en su nombre Y para estar Ante judíos Ante reyes Y cosas así Pero detrás de él Había un maestro Y Charles Simmons Sabía eso No siempre te va a tocar Ser como otra persona Tenés que ser agradecido Por el propósito Que Dios dio para tu vida Y no hay cosa más gloriosa Que ver de repente Que Dios haga el propósito Con tus amigos Con tu vida Y con la gente que querés Lo que tiene que dar paz A tu corazón Es cuando las cosas Se te vienen abajo Es porque el Señor Estás ahí contigo Te quiere enseñar algo Entonces gloria a Dios Por las veces Que se nos cayó el mundo Porque el que se te haya caído El mundo Hace que hoy estés acá Y no hay mejor lugar Para un corazón herido Que es la presencia del Señor Y John Scott Último Rápido Ah no De mí a seis Mi parte favorita Este es Este es Evidentemente Me voy rápido Me voy rápido Dice ¿De dónde era? De seis Cuatro de uno Realmente les quiero leer Una parte específicamente Donde él se fue a hablar Con otra persona Y le dijo Bueno Acá viene gente A amenazarnos Porque vino alguien A amenazarle Le dio una carta Y él le dijo Vos estás inventando todo Le dijo Adentrándalo Ya no le creyó A la persona Que vino a amenazarle Y se fue a hablar Con otro amigo Y el amigo le dice Y si nos escondemos Y si nos escondemos en el templo Y acá es donde viene Nehemiah Y dice ¿Acaso debería una persona En mi posición Huir del peligro? ¿Acaso debería alguien En mi posición Entrar en el templo Para salvar su vida? No lo haré Del dolor no se huye De la incomodidad No se huye Se enfrenta en oración Y en obediencia Ahora sí Siguiente Gracias El precio Ya yo sé que todo Digo que es un campo Pero este señor Es el campo El precio Y la renovación Siempre será El compromiso Y la resistencia Sin la exposición A la palabra de Dios Esto sería imposible No existe una persona Que tenga la motivación Correcta de Dios Que no conozca a Dios Imposible Y acá es donde viene Acá es donde todo Iba aparentemente bien Y después va a ir Todo aparentemente mal Bueno A partir del 8, 9 y 10 Pasa algo interesante Los muros Ellos en 56 días Ya reconstruyen Neemías fue el mejor Intendente en toda la historia Pegaría tener a Neemías En Asunción Realmente Los baches ¿Qué son eso? Vamos a decir En 52 días Él levantó todo el templo Toda la muralla Y acá es donde viene la parte Acá es donde Edras Edras era así Su tocayo y telo Y le dice Entonces Edras Reunieron a todo el pueblo En una plaza Y empezaron a leer Las escrituras Dice Entonces Edras Alabó al Señor El gran Dios Y todo el pueblo Con las manos levantadas Exclamó Amén Amén Luego se inclinaron Y con el rostro a tierra Alabaron al Señor Luego Neemías Luego Neemías El sacerdote El sacerdote Y los demás Encargados Los demás Encargados Del templo Le dijeron No solamente Ni lloren Un día Como este Pues hoy Es un día Sagrado Delante de Dios Pues todo el pueblo Había Todo el pueblo Había estado llorando Mientras escuchaba La palabra De la ley Eran Conmovidos Conmovidos ¿Cómo no te vas a llorar Saber que Dios Murió por vos? Porque una cosa Dios sabe lo malo Que sos Y no solo eso Dios sabe lo malo Que puede ser Y eso es más denso ¿Verdad? Ni nosotros A veces imaginamos Lo malo Que podemos ser Y acá Es donde Neemías Hace la frase Más gloriosa De toda Latinoamérica Unida Dice Neemías continuó Diciendo Vayan y festejen Con un banquete Delicioso Alimentos Bebidas dulces Y regalen Porciones de comida A los que no tienen nada Qué agradable sujeto Pero acá viene La parte Más puré ¿Por qué? Porque después dice Esdras leyó El libro de la ley En cada uno De esos siete días O sea Por toda una semana Porque había un festival En esa época O sea Ellos Le recibieron a todo el mundo Un tiempo después Empezó un festival Donde toda una semana Ellos leyeron las escrituras Eso es lo más glorioso Que puede pasar Leyeron las escrituras Toda una semana Ellos empezaron así Imagínate así Que come un asado Y acá le di Dios te ama Los mejores Gracias Pastor Fe Por tu ejemplo Después 9, 2 y 3 Dice Los de la ascendencia Israelita Y después viene una parte Porque toda exposición A la palabra Si o si te tiene que llevar A un quebrantamiento Examíname oh Señor Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Y si hay en ellos Camino de perversidad Guíame por el camino eterno Dice el Señor Entonces La ascendencia Israelita Se separaron De todos los extranjeros Para confesar Sus propios pecados Y los pecados De su antepasado Si vos no confesás Tu pecado Delante de Dios No vaya a pensar Lo que un día Se va a ir Los pecados Se confiesan Y vos no le podés Engañar a Dios Porque Dios ya te escogió Estar a tu lado Ya te escogió Que estés con Él Entonces ¿Por qué le vas a escultar cosas? Mías 10 28 29 Dice ¿Dónde está? Acá está Ah, perdón Acá está Promesa del pueblo Luego el resto del pueblo Los sacerdotes Y los levitas Y los porteros Y los cantores Y los sirvientes del templo Y todos los que se habían separado De la gente pagana Y de esa tierra Para obedecer la ley de Dios Junto con sus mujeres Y hijos Y todos los que tenían Edad suficiente Para entender Se unió Se unió a sus jefes Y se comprometió Mediante un juramento Un juramento Que caería Una maldición Sobre ellos mismos Si dejaban de obedecer La ley de Dios Por medio de su siervo Moisés Prometieron solamente Seguir de pie Seguir al pie De la letra Los mandatos Las ordenanzas Y los decretos Y los decretos Y los decretos del Señor Famosos Salí del campamento Señor yo voy a evangelizarle A todo el mundo Pasaba hace unos siglos atrás Y sigue pasando hoy Pero es bueno que pase Ojo Las veces que sea necesario Que el Señor te quebrante Tiene que pasar Si vos así Estás a punto De entrar al culto De pecar Y después tener que ir Un ratito al baño Para arrepentirte Y llorar Y después entrar así Tranquilo Hacé nomás Si todos los días Tienes que arrodillarte Para pedirle perdón Por el mismo pecado Hacé nomás Porque si de algo Dios no se cansa Es de amarte Entonces no te vaya a cansar De pedirle perdón No vaya a pensar Que Dios es humano Dios es más que eso Siguiente Juro que ya terminó Y un final inesperado Luego de un arduo trabajo De mías y esdras Notan algo interesante Todo bien Todo tranqui Todo correcto Y ellos se alegraban Pero que pasaba Poco tiempo después Nehemias vuelve a Babilonia A estar con el rey Y después Él como que bueno Regresa otra vez a Jerusalén Y él nota Cosas interesantes Los levitas Descuidaron el templo Es más Uno de los levitas Le hace pasar A Tobías Lo al templo Y Nehemias apenas se entera Es como que de repente No sé que ejemplo Darles Pero Es como que Tu mayor enemigo O el mayor enemigo De tu papá De repente Ponle que si tu papá Tiene enemigos Él se va de viaje Y vuelve a hacer pasar Y dormir en tu casa Y después Llega tu papá Y él estaba ahí Sentado en su sofá Con su pie hacia el aire Y rascándose la panza Entonces Llega él Llega Nehemias Y evidentemente Le echa Manda purificar el templo Y después Nota que justamente Muchos israelitas No estaban cumpliendo Con sus promesas Y se enojó Le arrancó el pelo A algunos Y acá es donde Quiero entender Por mucho que ames La obra de Dios Algo que no debes olvidar Es que la obra Es del Señor No tuya Las cosas no van a pasar Como vos querés Y eso es Bueno Entonces Acuérdate De que Dios Cumpla su soberanía contigo No hay nada más glorioso Que eso Entonces Que nuestro corazón Se entrene a sentir gozo Cuando el Señor Dirija nuestra vida En contra A pesar de nuestros deseos Y que Él ponga Sus deseos en nuestro corazón Deleirate a ti mismo En el Señor Y Él considera Las peticiones de tu corazón Porque tu corazón Lo único que va a querer Es obedecerle La bendición No siempre radica En el resultado De un arduo trabajo En la obediencia Sino también Cobra fuerza En el gozo De ser parte de la obra Y en la fe De que Dios Cumple sus promesas El primer día De descanso De tu vida Va a ser Un día después De tu último día En este mundo Ahí recién se descansa Y esta parte Quiero específicamente Hablar con aquellas personas Que sufren Alguna condición De depresión Ansiedad Porque yo entiendo Perfectamente Que ustedes no piden Tener esas ideas En su cabeza Yo entiendo Perfectamente Que esas cuestiones De minusvalía De suicidio De menosprecio No es algo Que vos pedís Que pase No es algo Que vos de repente Amaneces Hoy quiero estar Todo el día No, no pasa Va a llegar el día Y te prometo Que todas esas voces Negativas Van a ser Avasalladas Por la gloria De Dios Pero va a ser El último día El primer día Después de tu último día Entonces Mientras tanto Aguanta Aguanta Resistir Ahora sí Finalmente Y con esto Termino Sea cual sea El precio Mi responsabilidad Como hombre Como creyente Como hijo de Dios Está por encima De mi comodidad Lo que tenga que aprender Para servir en la casa De Dios Lo voy a aprender A pesar de ser una nadie Si tengo que aprender A cantar A tocar A bailar A predicar A vencer mis miedos Pues lo voy a hacer Un año atrás Un año atrás Mucho Todos ustedes seguramente Hoy hay cosas Que ya saben hacer Que hace un año atrás No sabían hacer Que no pase Ni siquiera un año Sin que vos hayas crecido Un poquito en el Señor No puede ser Que estemos tanto tiempo En la iglesia Sin crecer Le dejo con eso Sea cual sea Mi Mientras pasa El otro predicador Los mujeres Le van a repartir Una tarjetita No me alcanzo A hacer para todos El fin de mes Perdón Entonces A los que le alcanzan Espero que les sirva Y eso Muchísimas gracias Buenas noches hermanos Mi nombre es Para los que no me conocen Mi nombre es Iván Pérez Estoy casado con Mi amada esposa Karina Adorno Y a mi me toca Hablar sobre el libro De Esther La reina Esther Si pueden abrir Sus Biblias En el libro de Esther Para que entiendan Un poco El libro de Esther Explica los orígenes De la fiesta judía De Purim Hasta hoy en día Los judíos ortodoxos Festejan Esta fiesta Que habla de la liberación De la liberación De las acciones malvadas De Amán Hacia el pueblo Israel Pur En idioma Acadio Tiene relación Con los decretos Emitidos por Amán Para destruir A los judíos Aunque estos decretos Tenían la intención De destruir Al pueblo judío Sería más tarde Una ocasión Para la celebración Y el gozo De ellos O sea que su lamento Se convirtió En alegría Eso siempre podemos ver Que repiten Los judíos Ahora vamos a hablar Un poco de Su autoría Y fecha Existen varias Opiniones De quien escribió El libro de Esther Agustín de Hipona Argumentó Que fue Esdras Quien lo escribió El Talmud judío Que es un libro Que tienen Ellos Que habla mucho De los acontecimientos También un poco De los grandes Maestros judíos Dicen que Escribieron judíos De la gran sinagoga Eso dice En el libro Baba Batra Que está en el Talmud Y Clemente De Alejandría Perdón Y varias fuentes Antiguas Mantienen Que fue Mardoqueo El autor También hay Otros eduditos Que creen Que Esther Fue escrito Por un escriba Judío De la corte Del rey persa Pero aunque No sabemos Con exactitud Quien escribió El libro De Esther Eso no es Octáculo Para ver A este libro Como no canónico Porque fue Inspirado por Dios Y por eso es parte Del canon bíblico Bueno ahora vamos A hablar un poco De en que fecha Aproximadamente Fue escrito El libro De Esther En el capítulo Uno El versículo Uno Dice que fue Escrito Que aconteció En los días Del rey Azuero El rey Azuero Es conocido Como Jerjes Seguro en películas Lo que le gusta Así películas Antiguas 300 Esparta Y todo eso Van a identificar bien El rey Jerjes Que era rey De Persia Eso también Pueden encontrar En los libros De Herodoto Que es un griego Que se le conoce Como el padre De la historia Un historiador Y que fue escrito Alrededor Del 455 Antes de Cristo Ahora vamos A pasar Al tema central Del libro El tema central Del libro Muestra que Dios Es soberano Y es autor De toda la historia O sea que Dios Controla La historia De la humanidad Por medio De la narración De los comienzos Del Purim El libro de Esther Exalta a Dios Como el soberano Sobre los principales Acontecimientos De la historia Y de nuestra vida Dios es soberano Él controla todo No hay nada Que escape De su soberanía Ahora vamos A ver En qué contribuye El libro De Esther A la redención Como dijo El pastor Fede Nosotros cuando Vemos El antiguo Testamento Tenemos que saber Que todo Apunta a Cristo Cristo es El personaje Central De la Biblia Aun cuando El pueblo Estaba en exilio Dios permaneció Fiel a las promesas De su pacto Dios es el autor Y soberano De toda la historia Esther Contribuye A la historia De la redención Al mostrar Como Dios Preservó Al pueblo De Israel Dios tenía Que guardar Al pueblo Judío Para que Viniera Cristo Si pueden Ir con sus Biblias A Juan 4.22 Esto dijo Cristo mismo Juan 4.22 Vosotros Vosotros Adoráis Lo que No sabéis Esto le Hablaba A la mujer Samaritana Vosotros Adoráis Lo que No sabéis Nosotros Adoramos Lo que Sabemos Porque la Salvación Viene De los Judíos O sea Que por eso Dios Preservaba Al pueblo De Israel Ahora Vamos a Pasar A Esther 7.2 Si pueden Ir con Sus Biblias Esther 7.2 Ahí vemos Cuando Amán Saorca Para resumir Un poco Amán Quería Matar A Mardoqueo Entonces Él puso Un poste Donde había Una Orca Para que Pueda Ser Ejecutado Mardoqueo Podemos Ver En Esther 7 Una similitud Entre la Orca Y la Cruz Donde Amán Fue Destruido Al final Amán Fue El que Murió En la propia Orca Que Él Construyó En la Orca Que Él mismo Construyó Para Mardoqueo Asimismo Satanás Planeó La Destrucción De Cristo A Través De La Cruz Pero Gracias A esa Cruz Satanás Fue Destruido Y Así También Se Pudo Apaciguar La Justa Ira De Dios En Contra De Nosotros Los Pecadores Gracias A su Muerte Y Resurrección Tenemos Vida Y Salvación Podemos Ver Esa Similitud Que Hay Entre El poste Con La Orca Y La Cruz De Cristo Que Dios Siempre Tiene La Última Palabra En Cuanto A Los Acontecimientos Y En Cuanto A Sus Decretos Los Decretos Que Dios Decreta Se Tienen Que Cumplir Ahora Vamos A Los Atributos De Dios En El Libro De Esther Y Como Le Dije Vamos A ver La Soberanía Y La Providencia De Dios La Soberanía De Dios Y Su Providencia No Solo Se Aprecian Los Milagros Poderosos Sino En Acontecimientos Cotidianos Cada Día Se Dan Miles De Millones De Acontecimientos Que Nosotros Apenas Notamos Muchas Veces Nosotros Nos vemos En El Cotidiano Vivir La Soberanía De Dios Pero El Señor Dirige Cada Uno De Ellos De Acuerdo A Sus Decretos Eso Podemos Ver En Cómo Dios Usó A Esther Y A Mardoqueo Para Poder Caer En Gracia Ante El Azuero Y Así Poder Librar A Su Pueblo Cada Acontecimiento Fue Guiado Por Dios Ahora Pasamos A La Aplicación Práctica En Nuestra Vida De Cómo Podemos Aplicar A Nuestra Vida La Soberanía De Dios La Soberanía De Dios Es La Base Para La Paz Y La Confianza De Todo Cristiano Nosotros Vivimos Confiados En Dios Porque Sabemos Que Él Es Soberano Y Hasta Los Acontecimientos Tristes O Porque Sabemos Que Ni El Azar Ni La Arrogancia Humana Ni La Malicia De Satanás Controla La Secuencia De Los Acontecimientos De La Historia El Señor Controla Todo Él Sabe El Comienzo De La Historia Y Sabe El Final De Esta Historia Y Para Ir Terminando Podemos Leer En Esther 6 13 Dice Dice Así Estaba Ahí Amán Con todas Sus Mujeres Ceres Y A unos Sabios En Otro Dice Sus Amigos Lo Que Él Estaba Tramando Hacer Y Le Responden Esto Si La Descendencia De Los Judíos Es Ese Mardoqueo Delante De Quien Has Comenzado A Caer No Lo Vencerás Ellos Mimos Le Dicen No Lo Vencerás Sino Que Caerás Por Cierto Delante De Él Y Este Versículo Hace Alusión A La Lucha Entre La Simiente De Cristo Y La Simiente De La Serpiente Eso Podemos Ver En Génesis 3 15 Pero Ahora No Vamos A Ahí Cristo Venció A La Simiente De La Serpiente En La Cruz Para Que Nosotros Tengamos Salvación Y También Victoria Sobre Las Tentaciones Y El Pecado Aunque El Sistema Del Mundo Está Bajo Las Tinieblas Que Van En Contra De Nuestros Principios Cristianos Se Burlan De Nuestra Moral Cristiana Y Detestan La Santidad Dios Es Soberano Su Decreto Se Cumplirán Y Su Iglesia Prevalecerá Así Que Hermanos Ustedes Tienen Que Saber Que Aunque El Maligno Esté En Contra De Nosotros Aunque Vengan Gobernantes Malvados Ideologías Que Están En Contra De Lo Que Es La Santidad De Dios De Lo Que Es La Familia Siempre El Señor Va A Guardar A Su Iglesia Y Siempre Sus Decretos Y Su Soberanía Va A Favor De Su Pueblo Así Que No Tengan Miedo De Predicar El Evangelio No Tengan Miedo De Defender Su Moral Cristiana Frente A Las Ideologías Demoniacas Que Se Levantan Hermanos Porque El Señor Controla Todo Y Él Sabe El Final De Esta Historia Él Mismo Escribió Toda Esta Historia Que Hoy Estamos Viviendo Los Del Pasado Y Los Del Presente Y Los Del Porvenir Y eso Era Hermano Lo Que Quería Compartir Con Ustedes Bendiciones Hermanos Le Quiero Pedir Que Todos Se Pongan De Pie Por Favor Vamos A Tener Un Momento De Administración Vamos A Orar Que El Espíritu Santo Empiece Ahí A Moverse Empiece A Tocar Tu Corazón Aleluya Gloria A Dios Gloria a Dios Estamos Rendidos Al Señor Acá Si Quien Está Rendido A Cristo Hoy Quien Se Rinde Al Altísimo Quien Se Rinde Al Señor De Todo Corazón El Espíritu Santo Está Acá Gloria A Dios Gloria A Dios Por Su Por Su Presencia En Nuestras Vidas Cerra tus Ojos Ahí Cerra Tus Ojos Va Andra Cuentas Con Dios Señor Acá Estoy Señor Quiero Servirte Muchos Tal vez De los que Estamos Aquí Tuvimos Nuestros Procesos Muy Difíciles Otros Tal vez Estamos Pasando Todavía Esos Procesos Me Me Acuerdo Que Cuando Yo Vine Recién A La Iglesia Decía Señor Yo No Creo Que Vos Me Uses A Mí No Había Manera De Que Yo Pueda Creer Que Dios Me Use Me Sentía Tan Inútil Me Sentía Que No Tenía Dones Espirituales No Podía Ver Que Dios Me Use Ser Útil Para Que Ser Para Ser Útil En El Reino de Dios Decía Señor Tantas Cosas Me Faltan Con Tantas Cosas Luché Mi Pasado Y Tantas Cosas Y Decía Yo No Puedo Estar En La Lista De Dios Para Que Él Pueda Usarme Pero Una Cosa Yo Estaba Seguro Quería Seguir En El Camino De Cristo Quería Seguir Caminando Quería Seguir Siéndole Fiel Quería Amarle Quería Conocerle Es que hermanos Si a veces nos miramos a nosotros Es imposible Pero yo le pido hoy una cosa gente Solamente Humilla tu corazón Decirle al Señor Estoy aquí Señor Y la Biblia dice Que si elijo Libertare Seréis Verdaderamente Libres La Biblia dice Donde está el Espíritu Del Señor Ahí hay Libertad Porque Solamente La obra de Cristo Es suficiente Para que un corazón Sea regenerado Para que un corazón Sea convertido Para que un corazón Pueda ser usado Pueda ser usado Por Dios El error Que yo mucho cometí Y estaba cometiendo Es que yo me estaba mirando Mucho a mí Y no estaba mirando Al Espíritu Santo Porque Cuando el Espíritu Santo Viene a vivir en nosotros Ahí La obra comienza Son sus dones No son nuestros dones Son los dones Del Espíritu Santo Él es el que hace La obra de nosotros Y nosotros Tenemos que caminar Tenemos que creer Tenemos que tener Un corazón Que dice Señor no depende de mí Depende de tu obra Eres tú Señor Y el don Del Espíritu Santo Está sobre la iglesia Está sobre cada uno De ustedes Dice la Biblia Que cuando el Espíritu Santo Vino Esas lenguas de fuego Se posaron Sobre todo lo que estaban En ese lugar Todo lo que estaban En ese lugar Significa que era Para todos los hijos de Dios Y quiero que Con esta alabanza final El símbolo De despedida Porque hoy tenemos Algo muy especial En la salida De acá Además que tenemos Una pequeña cantinita Tenemos Un evento especial Entonces Hermanos Ahí Coloca un corazón Enternecido Un corazón Ablandado Y vas a ver Que el Espíritu Santo Va a empezar A traer algunas cosas Lindas en tu corazón En tu mente Aleluya Gloria a Dios Amos Amos Ablandado Agreed Amos No